¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Germán Super Saiyajin con un nuevo video para el canal de Skylander Ring of Heroes. En este caso, con la nueva actualización que va a entrar el juego, la 1.08, que va a entrar el día 18 de abril, en 6 días a partir de que estoy grabando este video. Y déjenme decirles gente que varias de las cosas que predije en el video anterior sí se van a cumplir, así que yo estoy muy contento por eso, porque no me equivoqué y eso me da mucho gusto. Y yo creo que más de las cosas de las que dije se van a seguir cumpliendo, si no es que todo, casi todo. Y no son solo especulaciones, sino que están bien fundamentadas por el juego de Summoner Wars y pues también por cómo se han movido este tipo de juegos de otras compañías que son muy similares, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que vamos a tener en esta actualización increíble gente? Pues tenemos esto que primero dice, se abre el salón del caos. Bien, si se preguntan por qué estamos en Whatsapp, bueno, un compañero me hizo el grandísimo favor de pasarme la actualización en español. Pues para poder comentárselas mucho más fácil y ágil, ¿no? Lo primero que tenemos dice, se abre el salón del caos. Bien, vamos a tener al fin una batalla contra caos, el enemiguísimo número uno de Skylanders, el personaje pelón que sale al principio del tutorial, por si no recuerdan quién es. Entonces, pues ese es caos, el enemigo principal de Skylanders y ya nos vamos a enfrentar a él. Vamos a enfrentarnos a él, dice que de dos maneras, en la mazmorra, estándar y la extrema. Esto pues va a ser por dificultades, la estándar será, me imagino, normal y extremos serán difícil o algo parecido. Bueno, dice que el Dungion estándar se va a abrir con una cierta posibilidad después de las batallas en aventuras. O sea, si simplemente nos ponemos a farmear cualquier misión, de repente puede que una de esas nos abra ahora sí que la puerta a jugar el Dungion. O sea, vamos a tener juegos limitados. Cada vez que salte ese aviso, cuando estemos jugando en la aventura, pues tendremos una probabilidad, o más bien, un intento para jugar el Dungion. Y la mazmorra extrema dice que se va a abrir, con una probabilidad, después de eliminar las mazmorras estándar o cuando enlaces cierto nivel del caos. El nivel del caos me imagino que va a ser unos puntos por ahí que nos estarán dando cada vez que luchemos contra caos. Y la otra probabilidad que dice de abrirse es que si lo completamos en la dificultad estándar, va a haber una probabilidad de que se desbloquee la extrema. Eso no significa que siempre que juguemos la estándar nos va a desbloquear la extrema. ¿Sí? Solo de vez en cuando. Y pues esperemos que al subir eso del nivel del caos, se consiga, o sea, mientras más puntos lleguemos, espero que cada vez sea más fácil que se abra este Dungion extremo, porque eso lo pondría muy interesante, la verdad. Tenemos esto que dice, no estás solo. Los maestros del portal también pueden participar en la mazmorra de un amigo. Es decir que si un compañero, no sé si te tenga que solicitar ayuda para que tú entres con él, o si simplemente tú puedas ver en tu lista de compañeros quién tiene una mazmorra abierta, y pues vamos a poder estar cooperando entre nosotros. Eso me imagino va a tener beneficios para los dos, pues ya que le vamos a hacer más daño al enemigo, o le estaríamos haciendo más daño, nos darían más puntos del caos. No estoy muy seguro cómo funcione, pero esto se va a cooperar. Y tenemos esto, gente, que está increíble. Dice, gana el nuevo elemento, que se va a llamar Portal Master Talents, o talentos de maestros del portal, que son cubos. Y dice que también hay almas de tres estrellas, de villanos de mazmorras estándar. Miren, a lo mejor esto ya es lo que habíamos dicho. Les dije que iban a agregar villanos nuevos al juego, porque actualmente solo tenemos villanos de una estrella. Aquí lo que nos están anunciando es fragmentos de tres estrellas de villanos. No hay ningún villano que esté de tres estrellas, y nunca nos han dado un fragmento de tres estrellas de un personaje de una estrella. O sea, eso no pasa. Lo que significa que tenemos nuevos villanos confirmados. Gente, miren, tres estrellas, villanos, jefes, asaltantes del destino. Está un poco traducido, medio raro. Pero dice que ahora vamos a poder invocar a esos villanos de tres estrellas y utilizarlos como acompañantes. Eso es increíble. Estoy seguro, ahora sí, que es lo que les comenté en el video anterior. Yo les estaba diciendo que iban a agregar nuevos villanos más poderosos, y que por eso a lo mejor farmear a los actuales no era muy recomendable. O sea, por ejemplo, Broccoli y Gai se farmea solo. Hay una misión muy buena para hacer. Si estamos tratando de farmear a Ignitor, pues ahí también vamos a conseguir al Broccoli. Aparte de que se consiguen en las Summons de Soul Stone, y por eso era fácil subirles. Pero farmearlos yo dije que no. Bien, pues ahora vamos a tener a villanos más poderosos, que era una de las cosas que queríamos. Entonces van dos predicciones acertadas. Nuevos villanos y el enfrentamiento contra Caos. Esto de los cubos, eso de las piedras del alma, pues son los del diario. Y se supone que con los cubos vamos a desbloquear algo que son talentos. Vamos a verlo en este punto 2. Dice que si desbloqueamos una misión de estas, ya ven que les digo que tiene solamente una probabilidad de que nos vaya a salir, pues tenemos tres horas para acabarla o va a desaparecer. Bien. Dice que podemos participar en un salón del caos de amigos hasta cinco veces para estándar y tres veces para extremo. Eso es al día. Me imagino. Siempre, por lo general, se regula así. Y que después de ese límite, puedes gastar monedas del caos que se van a conseguir al mismo evento para seguir ingresando y pues ahora sí que jugar más y más de estos eventos de la masmarra del caos. Las monedas del caos se pueden reclamar en misiones semanales y solo se pueden usar para un calabozo estándar solamente. Tenemos ahora lo que son los talentos de maestros del portal. Bien. Dice que los talentos afectarán tus batallas en aventuras, desafíos y duelos. Los talentos se pueden mejorar con los cubos que obtienes en el salón del caos y oro. Por ejemplo, los cubos tienen elementos correspondientes que permiten aumentar ataque, defensa y vida para los Skylanders de esos elementos. O sea, vamos a tener como una habilidad de maestro del portal. O sea, eso no va a ser de los Skylanders, sino que va a ser de nuestro personaje o de nosotros mismos. En el cual vamos a estarle dando estadísticas extra a nuestros Skylanders. Y dice que los talentos solo afectan a las estadísticas para contenidos específicos. Dice que aventuras y desafíos, los talentos no afectarán las estadísticas. O sea, para las aventuras y desafíos. O sea, para todo lo que sean las misiones que juguemos en solitario. Pues ahí nos van a estar incrementando ataque, vida y defensa. Pero en duelos no va a afectar las estadísticas. O sea, para todas esas batallas de rango donde nos enfrentamos a otras personas, ahí eso no va a aplicar. Eso es bueno porque ahora sí que se quita un poquito también ahí lo que del pay to win, ¿no? Solamente nos va a ayudar a farmear más fácil, pero no nos va a afectar en duelos. También tenemos que van a agregar un nuevo evento de Pascua. Esto que estábamos diciendo de que el juego ahorita estaba sin evento y que así se ponía algo aburrido, pues ya se va a resarcir. Vamos a tener un nuevo evento. Dice que para celebrar las vacaciones de Semana Santa, yo tengo que trabajar gente, así que para mí no hay celebración. Espero que para ustedes sí, que se la pasen muy bien. Y bueno, dice que se van a agregar eventos especiales durante lo que dure el evento. Bien, el evento va del 18 de abril al 1 de mayo. Van dos semanitas de evento, así que muy bien. Dice que va a haber, dice, reúna los tres tipos de huevos de Pascua de la séptima etapa de cada Skyland. Asegúrate de reclamar tus recompensas de la misión diaria después de reunir suficientes huevos de Pascua. También puedes vender huevos de Pascua en exceso en menú, en el inventario de oro. Arena, evento amistoso de la tienda de puntos de partido. O sea, me imagino que es lo que tenemos de la arena como amistad. Va a haber una tienda, también no sé si de puntos de amistad o lo que sea de la arena en la que vamos a poder comprar cosas. Bien, solamente durante el evento, bien, no permanente. Evento 1, gana puntos. Compra piedras del alma de Skylanders y vas a obtener... ¿Ok? Ah, no, dice que vamos a poder comprar puntos de Soul Stone con lo que hagamos en la arena y en las batallas amistosas. También tenemos que vota por el Skylander más popular en la arena o partido amistoso. Es decir, vamos a poner cuál es el... Vamos a decidir nosotros cuál es el mejor personaje Skylander para la arena. Pero ojo que aquí puede haber trampa, ¿eh? Porque esto lo he visto en otros juegos como el League of Legends, donde te dicen, a ver, ¿cuál es el personaje más poderoso según tú? Y el que tiene más votos es el que nerfean, ¿eh? O sea, no es por asustar a nadie, pero ha pasado en otros juegos y podría pasar aquí. Bueno, haz una suposición sobre que Skylanders se usan con más frecuencia en la arena. A ver, eso es a lo que me refiero. Elige tus tres mejores Skylanders y gana recompensas. Daremos recompensas en función de la cantidad de Skylanders por los que votes en el top 10. Es decir, tenemos... Nosotros vamos a votar por tres personajes, ¿bien? Si esos tres personajes, uno entra en lo que es el top, pues ahora sí que nos estarían... O sea, el top ese ya existe, o sea, no el top de votos, sino que lo que... Ellos tienen de estadísticas de qué personajes de verdad se usan más. Pues si nosotros latinamos a esos personajes nos van a dar ciertas recompensas. No sé si mientras más alto en el top esté ese personaje que acertamos, más recompensa nos vayan a dar o simplemente por estar dentro del top 10. ¿Bien? ¿Qué más tenemos? Van a corregir errores y otros cambios. Dice que las batallas tutoriales están excluidas y los nuevos usuarios irán directamente al menú de creación del maestro del portal. Es decir, que ya no va a haber tutorial de batallas o ya se lo van a quitar del juego. Lo cual hace que, pues, para los que quieran hacer error, vaya a ser más rápido. Se solucionó el problema donde Trader Happy, la habilidad del líder de Blaster Might, no se activaba después de la segunda ronda. Añadieron un botón de favorito para los villanos. Ya ven que en los Skylanders, en la parte de arriba, hay una estrellita que es para ponerle un favorito y que siempre te salga al principio de la lista del lado izquierdo. Pues ahora también va a ser para villanos, ya que nos van a agregar villanos nuevos, gente, los de tres estrellas, se los dije. Genial. Bien, ¿qué más tenemos? Bueno, dice que pusieron una configuración de activar o desactivar animaciones de jefe. Eso, pues ven que cuando llegamos con un jefe ese, por ejemplo, que nos voltea a ver o algún movimiento así de chulo. Pues ahora lo que va a pasar, si queremos desactivarlo, es que va a salir como si fuera un enemigo normal, nada de animaciones. Solo caminamos y el enemigo ya está ahí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? También se va a afectar para los jefes de la guild. Bueno, es lo mismo. Ahora puedes vender varias runas a la vez, seleccionando grado y rareza. Y el botón de Facebook ha sido reemplazado por el botón de Discordia para ciertas regiones. Ah, bueno, me imagino que Discordia se refieren a Discord, el programa este, donde pues son comunidades. Dice que para algunas regiones es Discord en vez de Facebook. Bueno, eso no es mi caso, México no pasó así. Pero pues pueden comentarme por aquí abajo de dónde son y si pues eso les llega a pasar. Pero bueno, gente, espero que les haya gustado la actualización tanto como a mí. Ya se vienen los nuevos villanos. Un like aquí por las predicciones acertadas. Si les gustó. Y pues también compartan, por favor, porque la comunidad es muy pequeña, gente. Nos estamos estancando. Tanto en comunidad como en el mismísimo canal. Y pues hay que tratar de dar un poquito más de apoyo. Yo los quiero mucho y ustedes sé que también quieren mucho esta comunidad. Y pues vamos a ir todos juntos, ¿no? Nos vemos en el siguiente.